¿Cuál es la mejor sopa instantánea? ¿Nissin? ¿Maruchan? ¿O será alguna otra? Existen decenas, si no es que cientos de variedades de estas sopas instantáneas, también conocidas como ramen, y el motivo por el cual son tan populares es bastante claro. Son convenientes, son deliciosas y son económicas, aunque algunas son un poco más económicas que otras. Entonces en este video nos vamos a dar a la tarea de visitar varios supermercados y no vamos a comprar uno, ni dos, sino vamos a comprar 14 variedades distintas de ramen con el objetivo de responder la pregunta, ¿Cuál es la mejor sopa instantánea? Primero nos echaremos la vuelta a una tienda de conveniencia, tal y cual es el 7-Eleven. Al igual que el Oxxo, aquí podremos encontrar distintas sopas instantáneas con los sabores más clásicos, al menos en México, los cuales son camarón con chile, de hecho este sabor lo tiene tanto Nissin como Maruchan, pero también vamos a estar encontrando otros ramens que son un poco más sofisticados, como son los de la marca de Bulldack, que viene de Corea. Estos cuestan entre 40 y hasta 65 pesos cada uno, tienen muchos sabores y la mayoría son picantes. También me encontré este ramen de Nissin que cuesta 27 pesos mexicanos, y por otro lado, costando 63 pesos mexicanos, está este ramen que viene en un tazón que dice ser sabor de kimchi. Por último, también me voy a llevar ese sazón de Nissin de sabor camarón fuego. Ya con los varios ramens comprados, salimos del 7 y nos vamos a dirigir a Walmart, en donde claro, también venden muchos de estos productos. Al entrar a la tienda, nos vamos al pasillo en donde están las sopas instantáneas, y me llevo la sorpresa de que aquí también hay una gran variedad. Lo primero que puedo observar es que Walmart tiene una marca propia de ramen, que se vende por tan solo 6 pesos mexicanos un paquete. Como referencia, esos son unos 25 a 30 centavos de dólar. También por 10 pesos tienen estos vasitos con sabor a camarón piquín. También me voy a comprar este bowl de maruchan, que tiene un costo de 30 pesos mexicanos. Agarraré uno de Nissin sabor camarón, y un par de últimos ramens que voy a agarrar es uno que se llama Sapporo Ichiban sabor a pollo, y voy a agarrar un par de ramens picantes coreanos, uno de la marca Togi y otro de la marca Bulldack. Y ya con todo comprado, tenemos aquí 14 ramens distintos, con diferentes sabores y rangos de precio, los cuales vamos a separar y agrupar en 3 categorías. Esas siendo, los económicos, con un costo de 6 pesos mexicanos hasta 18 pesos, los de precio modesto, que van a costar entre 20 hasta 40 pesos mexicanos, y los de precio elevado, con un costo de 40 pesos mexicanos para arriba. Los vamos a estar calificando del 1 al 10, 1 siendo el peor y 10 el mejor. Nos vamos a basar en el sabor, textura y aroma. Y el último ramen que vamos a probar, será uno que aparenta ser uno de los más picosos que hay en el mercado. Pero bueno, quédate al final del video, y vamos a ver qué tan picoso está este ramen. El primero que haremos será el más barato, y se trata de los tallarines de pollo de la marca Great Value de Walmart. Las instrucciones son más que sencillas. Simplemente abrimos el paquete, vertemos 500 mililitros de agua potable dentro de una olla, y calentamos hasta hervir. Entra el ramen, cocinamos por 3 minutos, y le echamos su paquete saborizante. Esto huele, pues te puedo decir, inmediatamente a un caldito de pollo concentrado. No tiene mayor sabor y aroma que eso. Después de 3 minutos, vertemos todo en un plato, y así está lista la primera sopa instantánea. Siguido de eso, con un costo de 12 pesos mexicanos, la segunda sopa que haremos será Maruchan, con el sabor camarón y chile piquín. Tienen las mismas instrucciones que el paquete previo. La diferencia es que, como viene en un vasito, podemos verter aquí mero el agua caliente. La tercera sopa instantánea que haremos, es de la marca Nisin, y claro, también es de sabor camarón picante. Al abrirla, tiene las mismas instrucciones que la Maruchan. También costó lo mismo. Dentro del vasito, veo que viene con sus ingredientes, que en este caso son chicheros, y unos camaroncitos diminutos. Vertemos el agua bien caliente, también le echamos su sobrecito saborizante, y reposamos. La cuarta sopa económica, es la de Nisin, pero esta solamente es de sabor camarón, y viene en sobre. La verdad es que no veo que venga tanta diferencia, con las demás sopas. Esta me costó 15 pesos. Quizás tenga, no sé, unos tallarines ligeramente mejor. Echamos los noodles a la olla con agua caliente, el sobrecito, y claro, ya pasados unos minutos, lo echamos a un tazón. Estos noodles se ven un poco distintos a sus predecesores, pero habrá que probar en un momento, para darle su calificación. Como seguro sabrás, la pregunta más interesante, será saber cuál es el mejor, si Maruchan o Nisin. De hecho, déjame en los comentarios, cuál marca te gusta más, y cuál es tu sabor favorito de ramen. Si hablamos de camarón picante, el quinto y último sabor de los ramens económicos, será el de camarón piquín de Walmart. Viene con su vasito, costó 10 pesos, un poquito más barato que los otros dos, le vamos a verter agua caliente, y en un momento más, vamos a probar estos 5 ramens baratos, y vamos a ponerles su calificación. El ramen que vamos a calificar, es la sopa instantánea de Walmart, que solo cuesta 6 pesos. Honestamente, yo le voy a poner un 3. Al final, pues si tienes 6 pesos, pues cómpralo, tampoco sabe feo, pero no le pongo ninguna calificación, arriba de 3. Y seguimos con Walmart, pero ahora, es la sopa instantánea, de camarón piquín. Tiene un poquito de picante, le voy a dar un punto por eso, pero los tejerines son lo mismo, no tiene mucho chiste, y no me sabe nada a camarón. Le voy a poner una calificación de 4 de 10. Y ahora, toca probar la famosa Maruchan, que también tiene un sabor camarón piquín. Vamos a ver qué tal. Yo le voy a poner una calificación de 6 de 10, es el mejorcito hasta ahora, de los ramens económicos, y te lo recomiendo. Y ahora, el rival de Maruchan, viene Nisin, que también tiene un sabor de camarón con chile. Vamos a ver qué tal. Tampoco está malo, el condimento está un poquito mejor que la Maruchan, pero la sopita en sí, los tallarines, me gustaron más los de Maruchan. Yo le voy a poner una calificación de 5 de 10. Y bueno, en resumen, de los ramens baratos, yo creo que el que tuvo la mejor calificación, pero es un punto de vista personal, fue Maruchan. Pero bueno, si tienes una opinión diferente, déjamelo en los comentarios. Y ahora, seguiremos con los ramens de precio modesto. Como recordatorio, estos ramens cuestan entre 20 y hasta 40 pesos. Y vamos a comenzar por probar estos dos ramens de la marca Nisin, que tienen un toque adicional de Asia. El primero es de camarón picante. Al sacarlo, pues puedo ver que es casi igual que los ramens económicos. La única diferencia es que, aparte de un sobrecito saborizante, también viene con un aceite picocito, que le va a dar buen aroma y sabor. Tratándose de noodles que vienen de empaque, los ponemos en su olla, les echamos agua caliente, los cocinamos por 3 minutos, y la única diferencia es que, al final, les vamos a echar el sobrecito de saborizante y el aceite. Y esto es lo que le va a dar el factor diferenciador, que no solamente va a ser a polvo, sino también va a ser un aceite picocito. Apenas se lo he hecho, y te puedo confirmar que esto huele mucho, mucho mejor que los otros ramens. El aceite se va a impregnar en los noodles, y le va a dar mucho más aroma y sabor. Al igual que el sobre de camarón picante, hay otro que es igualito, pero este es de ajonjolí picante. Hacemos el mismo procedimiento. Después de cocinarlos y de añadirles el aceite, te puedo decir que esto es de ajonjolí picante, tienen el mejor aroma de todos los noodles que hice a lo largo del día, ya que huele a ajonjolí tostado con un toque picocito. Le echamos su sobrecito de aceite y listo. Ahora seguimos por hacer el bowl sabor a pollo de maruchan. Este me costó 30 pesos. Al abrirlo, puedo ver que trae su sobrecito de sabor, y viene un segundo empaque con verduras deshidratadas. Echamos los contenidos al tazón, junto con el agua hirviendo, hasta la rea marcada, tapamos y esperamos. En lo que esperamos, vamos a hacer ahora este otro tazón, llamado UFO, que está haciendo referencia a los platillos voladores. Y este es un sabor camarón fuego. A diferencia de los demás ramens, este trae una tapa que permite drenar el agua de una forma más sencilla. Le echamos el agua caliente, cocinamos y drenamos usando un escurridor, que ya trae la tapa de este ramen. Ahora sí, mezclamos con la salsa, y ya con eso, tenemos listos estos cuatro ramens de precio modesto, para probar y comparar. Y ahora, para los ramens de gama media, comenzamos con el bowl de maruchan. Vamos a ver qué tal está. Honestamente, no le veo mucha diferencia al sabor. Quizás la única diferencia es que la pasta o bien los noodles están un poquito más durezos. Yo lo voy a poner con un 6. Esta costó 30 pesos, y por 15 pesos mexicanos, esencialmente la mitad de este, te puede llevar el maruchan de pollo, que es esencialmente igual. Y ahora, de Nissin, vamos a probar el camarón picante, que trae ese aceitito. Vamos a ver qué tanto sabor le agrega. Oye, si pica, estoy sorprendido. Tiene un mejor sabor a camarón, pica un poquito, me agrada bastante. Yo le voy a poner una calificación de 7, y me gustó bastante. Y ahora, también de Nissin, por 30 pesos mexicanos, toca probar la de ajonjolí picante. Vamos a ver qué tal está. Olé. También está bastante buena. El aceitito también le da sabor a los tallarines, cuando los succionas, cuando te los estás comiendo. También, por su precio, creo que valen la pena, y también le voy a poner una calificación de 7 de 10. Y ya por último, en la gama media, tenemos el UFO. Vamos a probarlo para ver qué tal. Si eres fanático de los Takis Fuego, o de esa sazón en general, yo creo que te va a gustar. Yo no soy tan fan, y aparte la pasta se me hizo muy seca. Para el costo, yo creo que es mejor irte por una maruchan de 15 pesos. Yo le voy a poner a esa pasta, en la gama media, una calificación de 4 de 10. Para comenzar con los ramens caros, primero probaremos el Sapporo Ichiban, el cual costó 42 pesos mexicanos. Se ve como cualquier otro ramen, pero quizás el sabor sea mejor y sea lo que lo distinga. Lo prepararemos tal cual hicimos los otros ramens, sin hacer distinción alguna, y de un momento a otro, ya está listo. Lo que sigue en la lista serán los dos ramens de la marca Samyang, proveniente de Corea. Uno es de sabor a kimchi, y el otro es un sabor clásico de la marca. Ambos costaron 60 pesos mexicanos cada uno, y la gran duda es ahora ver si por su sabor, pues, vale la pena pagar cuatro veces más que una maruchan. Los tallarines definitivamente se ven de mejor calidad. Le echamos su polvito naranja, le echamos su agüita caliente, y del momento a otro, ya están listos. Ya por último, están los dos ramens súper picantes, uno de ellos viene en un sobre, y el otro viene en un vasito, que viene, pues, ¿qué te puedo decir? Esto da miedo esencialmente. Ciertamente, el empaque de ramen de la marca de Bulldack, pues, comunica que esto va a ser un ramen extra doble picante. En lugar de un polvo, trae una salsa líquida para darle su sabor. El de Togi, en contraste, trae dos sobres. Se los echamos, y haremos este ramen de forma clásica, pero si te puedo decir que esto huele más picante que los demás. Después de un momento, pues, ya está listo, lo pasamos a un tazón. Pero ahora sí, viene el bueno. Dentro de este paquetito de este vasito de Bulldack, le vamos a echar esta salsita picante, que apenas la saco del empaque y esto huele que pica bastante. Le echamos su topping, el agua caliente, dejamos que se cocine, y lo vamos a mezclar para revolver y que quede listo. Y ahora sí, llega el momento de probar estos ramens para ponerle sus respectivas calificaciones. Y ahora, de los ramens caros, comenzaremos por probar el de Sapporo y Chirán. Definitivamente, tiene un mucho mejor sabor a pollo que las maruchans o que las Nissin. Yo le pongo una calificación de 7 de 10. Y ahora, vamos a probar los de Samyang, con un costo de 62 pesos mexicanos. Pues sí, son un poco más caros. Vamos a ver si valen la pena. Están muy, muy buenos. Tienen muy buen sabor y aparte, los tallarines son de muy buena calidad. Yo sinceramente, le voy a poner una calificación, pues ya le va a ser la más alta de hoy. Le voy a poner un 9 de 10. Ahora, vamos a probar la sopa instantánea sabor kimchi. Voy a decir que está buena, no está nada mala, pero se me hace costosa para el sabor que tiene. Yo le voy a poner un 7 de 10 también. Y ahora, ha llegado el momento. Vamos a probar los tallarines picantes. Vamos a empezar los que son de la marca Otogi. Vamos a ver qué tal. Muy buen sabor. Puedo decir, me gustaron bastante. Si eres alguien que aguante el picante, te van a gustar mucho estos. Los tallarines son de los mejores que he probado hoy y el sabor es muy bueno. Yo le voy a poner una calificación de 8 de 10. Y ya por último, creo que este es el que todos estaban esperando. El ramen que tiene doble picante. Se ve tenebroso. Yo creo que me voy a enchilar. Ahí va un buen bocado con caldito y todo. Vamos a probarlo para ver qué tal. ¡Uh! Amigos, creo que esto es lo más picante que me he comido en la historia de cocina universal. Tómalo con precaución. Mi boca me arde bastante. No tengo ni idea cómo es que la gente se puede acabar todo. Pero bueno, juzgándolo por lo que es, no es muy bueno el sabor. Le voy a poner un 5 de 10. De todos los ramens que probamos el día de hoy, de todos, aunque sea uno de los caros, yo creo que este es el que más me gustó. Este, de Samyang Ramen, te lo recomiendo bastante. Está muy rico. Sí, está un poco caro. Pero en cuanto al sabor, no tengo dudas. Definitivo, es un 9 de 10.